A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? No cabe duda, señor, usted está feo, ¡y eres estúpido! Ya sé lo que eso significa. ¡Sexo! Te digo que sí estaba bien sabrosa. ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Ya. ¡Vámonos! 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 Oh, interesante, interesante Vamos a ver que decisión toma nuestro buen amigo ¿Te vas a casar conmigo, Lorraine? ¿Algún día serás mi esposa? ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el paisaje, comis? ¡Eso debería ser yo! ¿No es que me gusta aprender la magia? ¿Me gusta la magia? Sí, güey, no mames No hay que ser yo para aprender la magia No hay que ser yo para aprender la magia Pero debería ser el poder de la magia Oh, pues lo que dice es verdad ¿Eso debería ser lo que dice? ¿Eso debería ser lo que pase tu madre? ¿Eso debería ser lo que dice? Sí, sí, ¿por qué no? Que buena respuesta, que BUENA RESPUESTA ¿Estás llorando? No Sí Al día siguiente Buena pregunta, hermano Buena pregunta Ah, que, 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 que está pasando aquí Así soy yo, un hombre de sorpresas Pues sí, güey, no mames que no ves Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Sí, como no Hablo en serio Vete al demonio Increíble Fede luego, ¿y aquí cuál es el conflicto? Porque yo nada más veo vampiros amables O sea, no hay trama No hay delicioso No hay problemas Me voy a otro canal de resúmenes, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Esto es algo, o muy bueno, o muy malo ¿Qué me dijo este animal? Creo que quiere que lo lastime Creo que quiere que lo lastimes Tú crees que él quiera que lo lastime Seguro ¿Sócan no río a chin-jú-cán-sat-ca? ¿Qué me dijo que lo lastime? ¿Acaso la muerte no te asusta? ¿Majú tschi-zagan? ¿Nanji o varela gajú-san-ban-me no meiú ¿Mao o toste mucae yo tomo? ¿Ha? ¿Qué? 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 ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Así se habla Ya lo oyeron No, no, amigo No lo hagas No No ¡No lo hagas! No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? Me de mí, Nefí no necesito. ¿Qué? 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 ¿Cómo se atreve? Voy a darle su merecido. Toma, deténme. De acuerdo. Déjame ir, déjame ir. ¿Qué? 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 ¿El Monster Chetos dejó la cortana ahí? Qué barbaridad. Yo que tú, amiga, ya lo cortaba. Yo te sugeriría que ya anduvieras, pero conmigo. Amiga. Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿ scientresso bazas a la corte o alas? ¿ strong,илé? Gracias por ver el video.